¡Suscríbete al canal! Hay algunas que no he ocupado y hay otras que sí he ocupado Ahorita de hecho tengo creo que unidades todavía en mi barracón Tengo dos, un pesado y dos cañón pesado móvil Entonces vamos a usarlos ahorita Y más aparte voy a ocupar un equipamiento que muchos, algunos no tienen Hay otros que sí lo tienen Pero en este caso yo lo tengo a nivel 2 Es el equipamiento de los Dewax Vamos a ocupar a los Dewax y van a ver cómo se ve con su respectiva skin Y vamos a intentar ocuparlos en alguna estrategia en clima frío Si no me equivoco también tengo los aéreos de hot Si no, lo de menos es perder el ataque Vamos a ocupar un ataque a la antigua que era Dewax Y un chinguero de pesados Unos nueve pesados Un vanguardia por si necesitamos romper líneas de trampas Médicos, médicos Vamos a ocupar dos médicos Quitamos unos cuantos pesados Quitamos unos Dewax No, de hecho los Dewax es el ataque principal Vamos a tener que donar unidades ¿Qué unidades vamos a tener que donar? El aéreo También porque ahorita de hecho ya vamos a entrar en guerra Y necesito donar lo que es unidades mecánicas Ok, estas unidades no las voy a ocupar porque nos vamos a mover a hot Entonces voy a tener que ocupar otro tipo de unidades ¿Cuáles son esas dos unidades? Vamos a ocupar uno que ya ni siquiera ocupamos Que es el cañón móvil pesado Vamos a llevar unos dos Y un AT No, uno Vamos a llevar un AT Ya no podemos llevar ATCTs Sondas Vamos a llevar dos sondas Vamos a llevar maquinaria más pesados Espero no se logre arruinar el ataque Y vamos a llevar a lo que es al AT Al ATAT de élite Vamos a ocupar el ATAT de élite En un ataque en hot ¿Saben? Vamos variando Ahora sí vamos a empezar a variar un poco en los ataques Siempre hemos atacado directamente Pues Con los aéreos Utilizando la skin de aéreos Entonces este Otra creo que ya no hay evento Reubícate ¿Saben? Eso a veces pasa El juego se crashea solito Se traba Y no me va a dejar moverme a hot Ok Pinche chingadera Déjame moverme a hot Mejor espérenme tantito Voy a cerrar el juego Y ahorita seguimos con la grabación del video Y continuamos En este caso Sí me dejó Sí me dejó pasar hasta Hasta hot Pero una vez que abrí el juego Y ya nos pudimos pasar a hot De hecho si se dan cuenta La base se ve más bonita en hot Como que ese color rojo Color azulado Azulado El cual nunca van a estar ustedes Junto a la persona No es cierto Este Van a estar De un color azulado Así como azulito Que varía O bueno Se contrasta Con el azul del imperio Y más aparte Ese rojo Como que se ve más bonita La base acá en hot A diferencia de Como se ve en Erkid O como se ve en Tatooine Así que para los que quieran ver Su base bien chingona Venganse a hot Dale Entonces vamos a ver Que skins tenemos Para poder utilizar en hot Primero que nada Vamos a quitar Las que tengo ahorita Para cuidar la base Miren Tenemos la del caño pesado móvil Que eso fulmina El chingo las torretas Vamos a llevar Lo que es este También la de las La Miren También podemos ocupar El TXT-225 de acá En hot Aéreos Porque vamos a llevar aéreos No aéreos No voy a llevar aéreos Pesados Necesitaba yo La skin de pesados Chin Mipex Vamos a llevar a Vader Y vamos a tener que donar Unos cuantos TXT-225 No Vamos a tener que donar Unos cuantos pesados Para poder sacar Unos TXT-225 Y vamos a hacer un ataque Con maquinaria Algo que ya no habíamos hecho Ya tenía rato Que no hemos hecho El ataque con maquinaria Que ahorita Aprovechando hot La ventaja de hot Que podemos ocuparlo Uno Dos Tres Cañón pesado móvil Dos Ok Y vamos a donar Unas cuantas unidades De pesados Donarlas O en si eliminarlas Ya saben que ahorita El juego ya te da La opción de De eliminar Andrés Lo siento Andrés Te vamos a tener que donar Pesados Ya alguien más Te donará Lo que pides Ok Vamos a acelerar Un poquito La producción Si no me deja Sacar los dos Vamos a tener que quitar Dos Uno Ok ¿A poco ya no? ¿Cuál eliminamos? Ah Quitamos las ondas ¿No? Vamos a eliminar Las ondas Ahí está Confirmamos Es lo chido Que ya puedes eliminar Tropas Pero lo malo Que pues no las ocupas Eso es lo único Malo Ok Ya nada más Me permite sacar Estas dos unidades Y vamos a ver Que tan llenos Ya van los cargamentos Si, si Ya nada más Sacamos unos cuantos Unos dos troopers Para poder atacar Con unidades Pues Atacarle directamente Con unidades pequeñas Dos troopers Ahí está Y vamos a llevar La skin de Vader Porque pues Quisiera yo llevar La skin de la TST Pero no Entonces Aunque de hecho Vamos a ocupar La T de Elite Porque vamos a hacer Un ataque con maquinaria Ya saben Vamos a cambiando Los arquetipos Y más aparte Me habían pedido Utilizar mi skin De los Este De los Dewax Así que vamos a ocupar La skin de los Dewax Más aparte maquinaria Y la skin del TXT 225 Para poder atacar Y también la del cañón móvil Vamos a llevar Dos cañones móviles Que ya saben Que con la ventaja O con la skin de Hot Atacan más fuerte Ah Ok Ok, ok Primero vamos a ver Donde están Sus fábricas De almacenamiento Vamos a atacar Directamente aquí Soltamos las trampas Porque ya saben Que siempre caemos En No De hecho Solté antes Al TXT 225 Y soltamos A los cañones móviles Al otro A T Y soltamos Las unidades médicas Y vamos a ocupar También a lo que es Este Aquí al soldado Al A los droidecas Para que nos ayuden A atacar Mientras ahí va La esquina Ahí va la skin De los Dewax Es maquinaria imperial Sigue siendo maquinaria imperial Y ya vieron Que aguanta Aguanta más Que como que Si llevaras un Dewax Eso es todo Ya no hay generados De escudo Entonces siguen avanzando Siguen avanzando Los 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 ATAT Mientras el pesado Ya destruyeron Les digo Aquí tenemos ventaja Porque el cañón móvil Pesado Se vuelve Fuertísimo Como si tuviéramos La ventaja De Takodana O sea Es abrumante El ataque Que tiene El cañón El cañón pesado Móvil Porque Tan solo Con la velocidad Que lanza El ataque Se echa una torre Nivel 9 O sea Yo tengo El cañón pesado Móvil Creo que lo tengo A nivel De hecho Quiere decir Abajo en las unidades A nivel 9 Pero miren Con la skin Con que rapidez Se avienta Se avienta Lo que son Este Las torretas O sea Dejen ustedes No llevo ninguna 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 unidad Que Que ataque A tierra O sea Van todos Va el ATAT Y va el AT de élite Ocupé Al Al señor pesado El señor droideca pesado Para poder atacar A las torretas A las torretas A los A las unidades pesadas Pero igual O sea Todo el trabajo Se lo aventaron Lo que fueron Los AT Y el cañón pesado De hecho Con el Con los Con las unidades Médicas Wow La neta Me sorprendió Este cañón pesado La verdad Esta vez Ahora si me sorprendió No logramos El 100% Que yo quería Pero al menos Vieron Que con un ataque Improvisado Pero Utilizando ciertas Skins Y dependiendo A la base Si es una base Bot Sea una base Funcional O sea una base Pues medianamente buena Se puede sacar Aunque sea un porcentaje Pero ya vieron Que esos pesados Móviles Son fuertísimos Fuertísimos A todo lo que da Van a venir Los que van a decir Ah es que pinche base Estaba bien fácil Y le chingaba Bueno Me vale más Es que estuviera fácil La base Hice el ataque Sacamos las dos estrellas Y logramos llevarnos Unos cuantos Recursillos En este caso Dos millones de recursos Era una base bot Era una base bot Pero ya vieron Más o menos Como es el poder De las unidades mecánicas Y hay que empezar A ocupar un poco más En la base imperial Así que Saben que Vamos a empezar A dejar de ocupar Los aéreos Y vamos a empezar A ocupar unidades mecánicas Y nos vamos a establecer En hot Al menos Unas dos semanas Vamos a establecernos En hot Y vamos a estar Haciendo ataques En hot Así que Pues nada chavos Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscribanse al canal Para obtener Nuevas actualizaciones Nuevos juegos Ver nuevos gameplays De diferentes juegos Y pues nada Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompaña Y larga vida Al imperio Bye